Hacen labor social ayudando a los perros de la calle que se encuentran en situaciones difíciles, ya sea enfermos o que hayan sufrido un accidente. Ellos no cuentan con una fundación, simplemente se reúnen para ayudar al mejor amigo del hombre. Ya estamos apoyando a los perritos de la calle. Bueno, desde hace mucho tiempo estamos apoyando a los perritos en situación de calle que se encuentran lastimados o se encuentran con alguna enfermedad de tiempo atrás. Aproximadamente entre mis amigas y yo somos seis, pero bueno, siempre que hay una causa por ayudar se une más gente cooperando o dando hogar temporal. Gracias a las redes sociales se ha hecho, bueno, hay una página en donde mucha gente sube, ve a un animalito en esa situación, en situaciones difíciles y muchas veces nos etiquetan. Y somos varias personas las que nos dedicamos a esto y nos etiquetan, ya sea ahí en la página o nos mandan un whats, un mensaje y ya así nos enteramos. Hasta ahorita es independiente todo, o sea, sale de nuestra bolsa y bueno, varias veces hemos hecho galletitas para perrito y de ahí de lo que se vaya juntando, de ahí sacamos el dinero para sufragar gastos. Y en sí todo es independiente, sale de nuestra bolsa, a veces se hacen rifas también. Bueno, más que nada es personalmente es el sentimiento que hay hacia esos animales indefensos. En lo personal es, es más que nada el sentimiento del cariño hacia los animales. Después de que salen de la clínica veterinaria, se les busca hogar temporal, ya sea nosotros cuando tenemos espacio en nuestra casa o se busca alguien que les pueda dar al ojo. Después de esto, que se recupera totalmente el perrito o el animalito, se les busca un hogar definitivo. Pues es muy satisfactorio, la verdad, servir como sociedad, servir a la sociedad, para mí es muy satisfactorio saber que puedes ayudar, tienes esa capacidad, de hecho todos la tenemos y pues, no sé, es muy satisfactorio. Y mucha gente nos ha comentado eso, muchos como afán de burla, pero bueno, yo lo que les contesto es que debe de haber gente para todo, así como ya son asociaciones para ver por los derechos de los niños, de los abuelitos, de madres solteras, no sé. Pienso que también los animales son seres vivos y tienen derecho, entonces yo pienso que debe de haber gente para todo. De hecho, sí, eso siempre ha sido la plática con las chicas con las que me junto a ayudar, que siempre hemos querido ir más allá, pero desgraciadamente pues sí faltan recursos económicos, falta mucha gente que apoye, realmente ya la cifra de gente que ayuda sí ya aumentó demasiado, yo he visto que mucha gente ya apoya, ya no es como antes de que era raro o escasa la persona que ayudaba, ahorita ya va incrementando y esperemos poco a poco pues que se vaya juntando más la gente y pues de alguna manera como el sueño, yo pienso que todos los que rescatamos animales es tener un refugio, un refugio para que ya no haya perros de la calle, perros abandonados, yo pienso que es el sueño de todos nosotros. Nosotros no somos una asociación, de hecho somos, te digo, independientes, yo los invitaría más que nada que si cualquier persona que vea un animalito en situaciones difíciles, la ayudara personalmente y pues ya se ha visto en las redes sociales, muchos rescatan un perrito, lo ayudan y piden cooperación y yo he visto que mucha gente se une, igual yo los invito a que si ustedes ven casos difíciles, hagan algo por el animal y posteriormente si se les complica un poquito, pues pedir ayuda de la ciudadanía, al final como sociedad para eso estamos. Que no seamos indiferentes, que pues yo pienso que todos tenemos derecho a vivir dignamente, porque pues por algo estamos en este mundo y así como a mí me gustaría transitar libremente por la calle, pues les pido lo mismo para los perritos, igual si no les gusta no hay ningún problema, simplemente hay que aprender a respetar a toda clase de ser vivo. Si deseas ayudar puedes ponerte en contacto por medio de las redes sociales, si encuentras un perro o cualquier animal en una situación difícil, ayúdalo y posteriormente pide ayuda a la sociedad para poder poner a salvo la vida de este animalito.